¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo un reto que es recontra, recomplicado Y me vienen a snapear, no me vengan a matar Por favor, somos hermanos argentinos y estamos en Oceanía No digo que me ayuden, pero no me maten No me vengan a buscar Hay que ver cuánto voy a tener cuando caigan Uy, yo me quedé ¿Por qué le di al espacio y no pasa nada? No, decime si yo ando a Tilden, no me importa nada ¡Estoy loco! ¡Sé que estoy loco! Tipo que las armas están buenas Pero ya están requemados Tipo estos retos así que nada que ver No, mirá ¿Cuánto ping hay acá adentro, boludo? Con toda la gente que vino No, mirá a todos los chinos que vinieron No les importa nada Me van a matar todos coreanos, ¿no? A ver, vamos a ver los nombres Dale, moriste, puto No, vieron ¿Por qué viene tanta gente? No, por favor, señor ¿Cómo se hizo oceánicos? Oceanenses No, 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 por favor, por favor Sos el naiper, estoy seguro Por favor, andate, tomate el palo Por favor, por favor, por favor Sí, está viendo el directo, andate Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Gracias, Kweki, por la... Uy, lo mataron Te dono ahora antes de que la matriz se afecte duro Gracias, Kweki, por el doner, amigo Uy, lo mataron también No, amigo, es que tarda dos horas en hacer las cosas Miren, 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 miren abajo Miren cuando yo aprieto el botón O sea, ustedes vean cuando el recuadro blanco pasa Y cuando cambia el arma Son como dos segundos Clave el campeo intenso Está lleno de gente Y no tengo vida, boludo No, este tiene que ser sniper No hay chance Este tiene que ser sniper Este tiene... No McCremy, boludo ¿Por qué? XD McCremy En Oceanía, bien ¿Por qué, boludo? Me viene a Sniper Oceanía A Oceanía Estoy en Oceanía, amigo No me vengas a campear a Oceanía Estoy seguro de que en Oceanía no existe ni el XD, boludo Estoy 100% seguro Ok, acá va una... Ok, va una... No, no Para ser chino y tener que venir acá Tenés que ser muy malo Este para lo mejor chino O muy bueno Y está reviviéndola ¿Te imaginas que me meto en una scrim china? Y la gano, lujo ¿Te imaginas eso? Yo no me lo imagino Pero te lo imaginas como que pudiera llegar a... O sea, no puede pasar Pero imaginate que pasara Está la chino ahí jugando su scrim Y viene un chabón con 400 de ping Y los mata A ver Si notas esos 400 de ping No, está en la mierda esto No Este es uno de esos ¡Puta! ¡No! ¡Sí! Uy, este era uno de esos, boludo Este era uno de esos, justamente Ok Esto me va a tener que llevar la silenciada Para atacar bien de lejos Porque... Porque con este ping No puedo hacer otra cosa ¡Uh! A mí me encontró un bote oceánico ¿Quién lo diría? Tuvimos experiencia con un bote En otro lado del mundo Japonés ¿Vos decís? Para mí era turco ¿Qué agarra? No quiero enseñar ¡Uh! Y esta escopeta es buena harda Pero no me conviene para nada Tipo en este modo En este modo me conviene la automática Porque como le voy a errar 73 tiros y medio Materiales ¿Materiales valen la pena? ¿Por qué tan rápido construyo? A ver, vale Que me dispara un tipo Ok, ¿cómo hago para construir bien? Pero lento ¡Uh! No, 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 no ¿Y por qué voy, boludo? ¿Por qué soy tan autista? Yo voy para el otro lado Amigo Chau, chino Ok, para Tic Un segundo, ponelo O sea, si tengo que hacer uno de estos Si construís lento Como se hacía Como se jugaba antes Podés construir bien, ¿eh? Tipo, si lo agarrás a uno A ver, si te agarra eso O sea, uno bueno No tenés chance Pero si construís lento Como se construía antes Se puede construir bien Estoy escuchando sonidos que no sabían que existían en Fortnite, boludo ¿Por qué hay gente tan traíjar en todos lados, boludo? Chinos de mierda ¿Cómo pasó eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Esto es joda! Rapea Rapea algo Ja 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 Ok, todavía hay chance No, por qué, boludo, por qué Ok, se fue, se fue Para, para, para Para porque tengo una idea Ok, esto se tiene que pillar entre ellos Una vez que esos dos se maten, este tiene que matar el que queda Y ahí yo mato a ese Se fue, se fue, ok, ok, ok Me voy a meter en la pelea yo Ah, y era mi trampa Qué juego de mierda, boludo Este es otro bot, ok Para más porque la estoy reviviendo Todo eso, chico, mierda Pará, pará, pará Me estoy sacando Pero por qué se va, boludo Ay, Macremi, boludo Qué tarado, qué chabón tarado Me sigue a esta oceanía Para snipearme Qué le pasa, boludo Está enfermo Está mal de la cabeza, man Ah, no Yo no puedo creer que maté Trampé a alguien en oceanía Ah, no Estoy enfermo Trampé a alguien en oceanía Ah, y lanzamisiles O cualquier otro O el gancho este Qué opinan No voy a ganar la altura a nadie Es más, puedo hacer esto Ay, no lo maté Para que ahora me viene a buscar Lo tiré Estoy enfermo, man Ah, bueno What the fuck ¿Por qué la viven tanto? Mira cómo plantó ese chino, boludo No Pará, chino Construí ¿Por qué hay un chino ahí arriba? ¿Por qué hay un chino ahí abajo? ¿Por qué hay chinos en todos lados, boludo? Oscú, bielalo con el lanzacohetes Mel Llega Mirá, se tira un carrito ¿Qué carajos? Chinos por doquier Y si gano la montaña No hay nada de la montaña adentro Ok, creo que lo mejor entonces es la casa La casa, la casa O la parte esa de la montaña No, no, no Ay No me voy a cagar ¿Por qué, boludo? ¿Por qué me pasan estas cosas, amigo? Lo intenté, amigos Lo intenté O la parte ¡Gracias!